¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como pueden ver, hoy les traigo este tutorial y es porque una de ustedes me dejó en los comentarios, así que como dos videos atrás, me preguntó cómo le hacía para usar o traer labios así como más intensos y esta es una opción de traer los ojos también como trabajados, pero con los labios intensos, pero que no se mira así como que mucho. A veces pasa de que tengo ya videos grabados y los voy subiendo, entonces por eso a lo mejor piensan que no, como que estoy poniendo atención a lo que me dicen, pero no, sino es de que ya tengo los videos grabados. También hoy quiero mandarle un saludo a Yailin de Ciudad Juárez. Dice que un beso grandísimo para ti y también por lo mismo, disculpa que no te había mandado saludos, pero es también por lo mismo como te digo que ya pues tengo videos grabados y los voy así subiendo, pero no es que se me olvide ni mucho menos. Bueno, en veces sí se me olvida porque soy así como que medio desmemoriado de vez en cuando, pero tu saludo no se me había olvidado nada más, es lo que había pasado de que los videos pues ya los tenía grabados, pero no, te mando un beso grandísimo de aquí hasta Ciudad Juárez. Bueno, pues si les interesa mirar como yo hice este look, los invito a que sigan mirando mi video. Hasta luego, adiós. Después, porque voy a aplicar tape o cinta. Bueno, primero estoy aplicando mi base, que es la de NYX en Skintone. Siempre la uso, me estaba olvidando cómo se llama. No puede ser. No puede ser. Ahora voy a aplicar mi cinta porque quiero que quede súper preciso. Y puedes hacerlo sin cinta, pero este es así como que un truco para que quede como que más, más preciso. Ahora mi primera sombra que voy a aplicar va a ser Rambulay de Makeup Key, que se sorprende porque siempre empiezo con Peachy Smoothie. Y ya se la voy a empezar a aplicar aquí como en la cuenca del ojo más o menos, o en el piegue. Y también la voy a aplicar así como en el papado móvil. Como les dije en el principio, nada más voy a usar, que son dos, tres sombras diferentes. Y esta es la que va a ir así como por donde quiera, pero difuminándola muy muy bien. Bueno, ahora voy a hacer mi delineado. Voy a hacer un delineado así normal. Voy a empezar a hacerlo aquí. Y como les digo, lo padre de esta cinta, que va a quedar súper como bien hechecito. Entonces lo voy a empezar a hacerlo de aquí. Algo así más o menos. Y aquí como pueden ver me está quedando medio grueso, pero está bien porque este color negro lo voy a difuminar. O sea, se va a notar bastante. Ahora voy a agarrar este café más oscuro y este es Mocha, también de Makeup Key. Y voy a agarrar este, esta brocha que es la M506 de Morph. Y con este voy a empezar a difuminar para adentro este color negro. Pero no quiero que esté así como que muy adentro, nada más lo voy a empezar como a difuminar. Voy a regresar con Crumbly con la primera brocha que habíamos agarrado. Voy a empezar a difuminar. Porque de aquí se me vino como que más para adentro el color negro, no lo quiero tan tan adentro. Y ya por último voy a volver a repasar con el delineador. Pero eso como para dejarlo marcado, como para que en la orilla no se mire como que todo difuminado. Y tendría que quedar algo más o menos así. Ahora voy a quitar mi cinta. Y ahí está, como pueden ver queda bien, bien marcado esto. La verdad, me encanta. Ya me puse mis pestañas y son estas de esta marca que se llaman Allure. No sé, son las 126 o Definition. Estas me encantan, me encantan, me fascinan. Son las que me he puesto en los últimos dos videos. Creo que no me acordaba el nombre y no tenía la cajita, pero ahí están. Ahora sigo con el resto de mi rostro. Y primero voy a aplicar este primer que este es de Smarchbox Photo Ready. Este no me gusta a mi muchote, muchote, pero me lo quiero acabar. Este es de esos que son como de silicón. Que no son así como que mis favoritos. Ahora sigue mi base y voy a usar esta de L'Oreal, la True Match en el W4. Estoy difuminando con la sponge de Real Techniques. Ahora sigue mi corrector y voy a usar este de Maybelline Super Estate Better Skin. Que este me gusta, no es así como que lo máximo. Pero me gusta porque es un corrector bien livianito, pero sí hace su trabajo. O sea, para ser de farmacia funciona muy bien, pero les digo, no es así como que algo del otro mundo, pero me gusta. Y lo voy a fuminar con la Peel Blender. Que pueden ver aquí, se me pasó un poquito la mano, me emocioné. Bueno, ahora voy a aplicar un poco de este, bueno no poco, un mucho de este Banana Powder, de Bainate. Y digo un mucho porque voy a hacer la técnica esa de Bait, creo que se llama, o si nada. Algo así, casi no soy muy fanática de esa como técnica, no pienso que sea así como que algo muy wow para mí. Pero igual lo voy a calar y lo voy a aplicar con la misma esponja. Y como que ustedes ya saben, esta como técnica es de aplicar un montón de polvo y dejarlo ahí. Como dirían, cocinando. Pero este está listo. Voy a caer un poquito para acá. Yo me voy a hacer mis cejas y hoy voy a usar el Browless de Anastasia. El mío es el Brunette, creo, 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 creo. No, Dark Brown. No, creo que antes era Brunette. No sé. Bueno, ya terminé de hacer mis cejas, ahora sigue mi bronzer y estoy usando este de Smashbox en Sunset. Bien, como siempre yo sé que necesito comprar otro y cambiar, pero estoy mirando, estoy mirando a ver cuál agarro. Ahora voy a hacer debajo de mis ojos y voy a aplicar este que se llama Coco Bear con esta Shed Brush. Este color me encanta para difuminar así como debajo de los ojos. Y ahora para iluminar un poco voy a agarrar este, también de Makeup Geek, que se llama Shima Shima, algo trae mi brocha. Y este voy a iluminar debajo de mis cejas. Y un poquito en el lagrimal, pero casi, casi nada en el lagrimal. Porque quiero que sea un look así como que más mate. Y este Shima Shima tiene un poquito, poquito de brillo. Máscara de pestañas, en mis pestañas inferiores. Y estoy viendo ahorita, que miro así en la pantallita, mi rostro se me mira como más oscuro que mi cuello. Pero en la vida real no se mira así. No sé por qué. No sé si se vaya a mirar bien en pantalla o yo estoy media ciega y así es como lo miro. No sé, pero se los prometo que me combina bien la base con mi cuello. Y ahora para mi rubor voy a usar este, que es de NARS. Y este se llama Amourge, el veintiúnico blush que tengo de NARS. Y la verdad no había planeado que mis mejillas me quedaran tan coloridas. Así es de que voy a pasarla con mi sponge para bajarle un poquito el color. Porque se me hace como que poquito intenso para lo que quiero llevar. Look. Para el look que quiero llevar el día de hoy. Mi iluminador va a ser Mary Luminizer, The Balm. Cuestión de que lo agarrara para que ya no quiera dejarlo. Que miren más, miren más. Ahora sigue otra de las partes importantes del maquillaje, que son los labios. Y voy a usar... Ok, primero el delineador va a ser este. Es 808 Deep Plum de NYX. Y el labial va a ser este que es 908C de Wet n Wild. Bueno, pues ahí está el look ya todo terminado. Todavía no sé cómo me siento cerca de este sombrero. Siento que me vino como un hongo. No sé. Pero bueno, ahí está el look todo terminado. Es súper fácil. Como pueden ver, nada más terminé usando dos sombras. Salen que les haya gustado. Si es así como siempre, no olviden regalarme sus deditos arriba. Compartir el video y suscribirse a mi canal. Como pudieron ver, es súper, súper fácil. También usando la técnica de la cinta, del tape. También es todavía más fácil. Más preciso. La verdad a mí este tipo de looks me encanta. Porque no necesitas así como que mucho tiempo para hacerlo. Pero sí se mira así como que bien completo. El link a Makeup Kicks se los voy a dejar en la caja de información. Si por algo quieren checar las sombras que yo utilicé. Junto con el labial voy a tratar de buscarlo también. Y si lo encuentro... O sea, también... Y si lo encuentro también se los voy a dejar en la caja de información. Junto con mis redes sociales. Bueno, pues si yo tener nada más que decir. Solamente de que nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós.